Diferente, ¿sabes? Poner un... Pero no es español, es italiano. Ten... Ah, paralo. Es italian, mira. Ay. Eh, perdona. Esto era una bebida de los años 50, 60. Yo porque veía en casa de mi abuelo esta botella, ponía Sinar, pero era otra botella. Era más... Uh, uh, ¿sabes? Y siempre veía cuando era como es... Uh, 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 y... Algo que aquí se quedó. Y cuando he ido ahora a Macro, he visto y digo... Tengo que probar. Y solo, no sabía cómo. Solo, digo... Solo no. Pero igual, te... He mezclado con naranja. Italia, de España. Y luego he mirado en Internet, dice... Con naranja, y digo... Perfecto. Lo que yo pensaba con naranja. ¿Sabes? Pero... Pero igual, ¿sabes? No creo que es regalo de aquí. No regalo, no. Yo creo que picó. En mi caso, picó, con hielo, es como Tailing, esta, como esta, pero de puerto. Y venden botella así, vale 10 euros. Van a Tailing es como crema, como... Sí, 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 no es crema. Es como... Este no. Pero otra es como crema. O el caballero. Es más dulce. Y bueno. Hay una botella así. Muy, muy famoso. Que vale 10 euros. Y hay una que vale doble, 14. Es de Estonia, es de Estonia. Pero si compra en... En macro, doble, vale como 12. Entonces prefiero llevar botella grande. Y que él... Ah, en Christmas o cuando quiera tiene botella. Y que él... Y que él... Gracias por ver el video